donde dice que asegurados dos hombres investigados por delitos sexuales ocurridos en Arauca. En hechos distintos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres que habrían abusado sexualmente de menores de edad en los municipios de Arauca y Saravena. Por el delito de acceso carnal violento agravado, fue imputado un hombre que al parecer sometió a vejámenes sexuales a la hija de su excompañera sentimental, el hecho se registró cuando el procesado llegó de visita a la casa de la menor de 17 años. El hombre fue capturado este 30 de julio por uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de orden judicial. Asimismo, fue detenido el pasado 28 de julio en el Zulia, norte de Santander, un hombre que habría abusado sexualmente de su hijastra de 13 años. Según la investigación, los ataques sucedieron en varias oportunidades en el 2022 y enero reciente, en el que la menor quedó embarazada. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó al investigado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Por su parte, un juez acogió los argumentos del ente investigador y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a los dos hombres. A continuación, habla el director seccional de Fiscalías de Arauca, Arles Más Cortés, quien habló sobre estas capturas que se realizaron en los últimos días en el Departamento de Arauca y también una en el Departamento de Norte de Santander. En hechos distintos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres que habrían abusado sexualmente de menores de edad en los municipios de Arauca y de Sarabé, por los delitos de acceso carnal violento agravado. Por estos hechos, fue imputado un hombre que al parecer sometió a vejámenes sexuales a la hija de su excompañera sentimental. El hecho se registró cuando el procesado llegó de visita a la casa de la menor, que tiene 17 años de edad. El hombre fue capturado este 30 de julio por uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. Asimismo, fue detenido el pasado 28 de julio en Zulia, norte de Santander, un hombre que habría abusado sexualmente de su hijastra de 13 años. Según la investigación, los ataques sucedieron en varias oportunidades, en el año 2022 y en enero de esta anualidad. En el que la menor quedó embarazada. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó al investigado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Por su parte, un juez acogió los argumentos del ente investigador y le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad a los dos hombres. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Ahí estaba Arles Más Cortés, director de Fiscalía Sesional del Departamento de Arauca. Algo que tenemos que destacar es que al fiscal o a la fiscal o a los fiscales que le han correspondido todos estos casos de abuso sexual contra menores de edad han dado resultados en el Departamento de Arauca. Casi todos los días nos envían boletín de prensa de la Fiscalía General de la Nación que han capturado a X o Y persona. Esto está generando confianza en las autoridades. Esto está llevando a que denuncien ante las autoridades con estas personas que vienen abusando contra menores de edad y que la Fiscalía General, como dice el eslogan de ellos, viene hablando con resultados. Gracias.